Prueba número 1 No, esta no es prueba, es definitivo, lo que salga ha salido, ¿vale? Bueno, pues venga, os voy a enseñar una tija no telescópica, tija de suspensión o tija de amortiguación que no tiene nada que ver, relativamente, no tiene nada que ver con la tija telescópica o tija pija, que le llaman, que es la tija para descenso, para hacer enduro, para hacer descenso, ¿vale? Es esta, ahora lo enseñaré de cerca, ¿vale? Bueno, tiene un recorrido de 50 milímetros, yo creo que se me dirá, 50 milímetros, ¿vale? Vamos a enfocarla bien. Ahí, yo creo que ahí se ve bastante bien, ¿vale? Que si no, no se vea a mí. Ahí. Bueno, pues la cacharrita esta tiene 50 milímetros de bajada, ¿vale? Y eso va a depender del diámetro del tubo de bajada, ¿vale? El diámetro de la tija, digamos, este es 31,6, que es mi bici, que es de los más anchos que hay. Creo que existe un 31,9, ¿vale? Pero lo más ancho que normalmente te sueles encontrar es 31,6, ¿vale? Luego hay 30, algo y 27 y pico. 27 y pico, 30 y algo, y luego está el 31,6 normalmente, ¿vale? Creo que ahora se habría quedado 31,6 y 27 y pico, como poco general, pero tampoco lo tengo muy controlado. ¿Vale? Entonces, depende del diámetro, tendrá más bajada o menos. Si es la de 27 de grosor de diámetro, el tubo este, o sea, este tubo lo tienes de 27 milímetros de diámetro, el recorrido será de 40 milímetros, solo de bajada, ¿vale? Y si es de 31,6 en este caso, se moverá, tendrá un recorrido de 50 milímetros, 5 centímetros. De todas maneras, para que veáis lo que baja la mía, la mía tiene la marca aquí de la grasa, porque yo la engrase adicionalmente, viene engrasada, no viene seca, viene engrasada. Pero yo, además, la engrasé un poquito adicionalmente, le desmonté esto, y le metí grasa, lo volví a cerrar el guardapolvos, digamos, aquí como una especie de reten, una gomita, que hace de reten para que no entre porquería, que esté limpio, siempre perfecto. Y, bueno, pues el recorrido que la mía, en mi caso, suele moverse, pues es unos 2 centímetros, más o menos. Yo peso poco, también hay que decirlo, y tampoco hago descenso, también hay que decirlo. Pero más o menos, pues eso, 2 centímetros sería el recorrido que en mi caso estoy moviendo la tija. Muy poquito, ¿vale? Pero ya digo que, metiéndole fuerte a tope, pues llegaría a bajar en teoría 50 milímetros. Quizá no llegue. ¿Vale? Y ya está. Entonces ahora la vamos a desmontar, y os voy a enseñar ya de cerca cómo se regula y tal. Modelo XLC, vamos a quitar esto, XLC, el modelo SP08, ¿vale? Para ser el SP08. Luego tenemos un SP08, 08 no, un SP, un XLC Pro, ¿vale? La versión Pro va a variar el tipo de soporte que engancha aquí al sillín, ¿vale? Pero ahora os lo voy a enseñar, vamos a alejar un poco la imagen, vamos a desmontar la tija para que la veáis de cerca. Vamos a desmontarla y os voy a enseñar cómo queda esto, ¿vale? Creo que tengo, tengo aquí las herramientillas, sí o no, ah, las tengo, ¿dónde las he dejado? Bueno, como tengo aquí un poco de mesa, vamos a dejar las cosas aquí. En principio solo necesitas, para manejar la tija, una 4 y una 5. Creo que es una 4 y una 5, ¿eh? Mi vista está jodida, pero sí, es una 5 milímetros, una Allen y una Allen del 4. Con una Allen del 4 y una del 5 haces todo, ¿vale? ¿No hay mosquitos? Ah, tenemos suerte que no hay mosquitos. Vale, venga, vamos a sacarla y vais a ver cómo es por dentro, por dónde se regula. Ah, bueno, para regularla necesitáis una 6. Sí, para regularla sí que necesitáis una Allen del 6, ¿vale? Para regular la compresión. Pero eso solo se hace, digamos, la primera vez que la vas a usar. Bueno, aquí tenemos esto, así se ve, ¿vale? Aquí entra una Allen del 6, ¿vale? Y esto le vamos dando vueltas hacia la derecha o vueltas a la izquierda. Si le vas dando hacia la derecha, lo que haremos, esto vamos a hacerlo aquí. Con una Allen del 6 que tengo por aquí. En el rápido, bueno, rápido es un decir, porque entre que lo sacas, el rápido, siempre dices, sí, es rápido, es rápido. Entre que empiezas a sacar los hierrocillos estos para afuera. Vale, vale, pues aquí lo tenemos. Vale. Con una Allen del 6 estaríamos aquí, ¿vale? Y le iríamos dando vueltas a la derecha, le daríamos más presión. Es decir, tendría que ser un tío más pesado para comprimirla, es más dura. En pocas palabras se pone la suspensión más dura. Y si aflojas, que más o menos el límite es a ran, a ran de aquí, serían 60 kilos. En este caso está hecha para 60-85 kilos, ¿vale? No sé si lo pone aquí en algún lado. Pero bueno, ya digo, seguro, lo ponía en la caja. Mira, este es el modelo, sí, mira aquí lo pone, 60-85 kilos, ¿vale? Y luego existe otro modelo que creo que es de 85 a 110, 85-100, algo así, ¿vale? Depende de lo que peséis, acordaros, cuidado, tenéis que pedir el modelo a vuestro peso, ¿vale? Yo, como estoy en la banda de 67 por ahí ahora, y cuando estoy fino 63 por ahí, pues bueno, 60-85 es el ideal, ¿vale? Yo en mi caso, pues fijaros que la tengo lo más floja posible. Está aflojada como para 60 kilos, ¿vale? ¿Se podría aflojar un poco más? Bueno, teóricamente se podría llegar a aflojar la tuerca esta, a sacarla un poquito fuera, ¿vale? La tuerca de esto lo que hace es comprimir un muelle que hay dentro. Aquí hay un muelle, no se va a ver. Aquí hay un muelle dentro y lo que hace es comprimirlo. No es hidráulico, esto es mecánico, no es hidráulico. Lo bueno también es que no tienes un mantenimiento de decir, hostia, es que se pierde el aire, se pierde aceite. No, no, aquí no se pierde nada. Esto es un muelle, ¿vale? Que se comprime. Y ya está. Entonces, bueno, sí que es verdad que podría un tío de 50 y pico kilos, pues aflojándola mucho, aflojándola mucho y sacándolo, pues esto, que llegue a sobresalir un poco, pues sí que podrías llegar a marcarlo para unos 55 kilos. Quizás sí. Habría que verlo, ¿no? Y ya está. Pero lo ideal es que siempre mantengáis la rosca dentro para que si metéis mucha presión en un salto, una bajada, una compresión muy fuerte, no vayase a pasar la rosca. Que alguna persona la ha pasado, que no sé si porque pesaba mucho o dio un salto grande, rompió la rosca. Pero creo que era otra marca, no era esta, creo. Pero bueno, que quiero decir que si es muy bestia y ya haces, pum, tope y le metes ahí 100 kilos, pues lo mismo esto está un poco flojo, lo que sea, y podéis llegar a pasar la rosca. ¿Vale? Pero vamos, eso no sería habitual, ¿vale? Mira, para que veáis un poco la rosca. ¿Veis? Aquí se vería un poquito, ¿veis? La rosca que va saliendo. Por eso esto tiene que estar a RAM para que coja toda y sea lo más fiable posible, fuerte y que no vayamos a romperla, ¿vale? Y ya está. Y esto viene en negro pintado perfecto, pero bueno, de entrar ahí en el carbono, pues se pinta un poco. Se queda un poquito de color gris, ¿vale? Ya está. Yo la dejo a RAM, que es como la tengo bien, regular, perfecta, a RAM, y ahí me trabaja perfecto. ¿Qué es lo que es importante en estas tijas? Es muy importante, eh... Voy a poner esto un poco más para abajo. Voy a ponerme a ver si me veo. A ver si me veo. Sí, me veo, me veo, me veo, perfecto. ¿Qué es muy importante? Que no podéis llevarla más dura de la cuenta, porque yo eso ya lo he probado. Yo he probado y digo, ah, voy a ponerla a 80 kilos. Y la probé al principio a 80 kilos y entonces tú vas sentado y no va comprimida. Es decir, no va nada comprimida mientras vas sentado porque está a 80 kilos y yo peso 60 y pico. Entonces, ¿qué ocurre? Que va arriba, cuando pillas un bache lo amortigua, pero hace tope al llegar arriba otra vez y entonces suena clic, clic, clic. Notas la sensación de que está haciendo tope arriba. Digamos, haces... Notas como que sacaba el recorrido arriba, ¿no? Porque llega a donde está ahora, ¿no? Y entonces por eso no la podéis... No es aconsejable, vamos, yo por lo menos de cara, digamos, como a perfecto, que la pongáis a 80 kilos y pesáis 60. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que os quitará el bache gordo, os lo amortiguará, os absorberá el bache gordo, pero cada vez que llega arriba, que voláis un poco un momento, que vuelas en un bache, notas que toca el recorrido a tope. En cambio, si tú la pones al peso adecuado a tu peso, 67, pues tú la regulas más o menos. Dices, si 60 es así, pues le das un poquito más, ¿no? Pues entonces lo que conseguís es que vais flotando. Es decir, ya va comprimida 8 milímetros. Yo calculo en mi caso unos 7, 8 milímetros. Entonces yo ya voy flotando 7, 8 milímetros dentro. Entonces las oscilaciones del terreno no hacen que haga clic y que llegue arriba del recorrido, cuando yo, digamos, vuelo hacia arriba, ¿vale? Entonces es eso, importante regularla al peso vuestro, ni más fuerte ni más flojo, a vuestro peso. Ya está. Venga, voy a enseñaros... Bueno, ¿ves? Aquí se ve el diámetro. Si la compráis, ¿ves? 31,6, ahí se ve el diámetro. Y eso sí, tiene que ir clavado. No pidáis una cosa tal, aunque existe, existen algunos adaptadores, pero no va a ser lo mismo. Entrado ahí en la tija de la bici no va a ser lo mismo. Entonces, existen algunos adaptadores de medida, siempre que la tija sea más estrecha que vuestro canal de la bici, ¿no? Y ya está. ¿Cómo se regula? Venga, os voy a enseñar cómo se regula. Regulaciones que tiene. Tiene lo que es para coger el asiento, ¿vale? Para coger el asiento es este tornillo. Aflojamos. Y esta, la Pro, el modelo Pro, tiene un sistema diferente. Ahora lo vais a ver enseguida, cómo está montado esto. Ahí se aprecia, ¿veis? Que tienes dos canales, y sobre eso entran los tubos del sillín, ¿no? Las hierros del sillín, las tuberías estas. Y bueno, lo que hace es comprimirlo y ya está, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí bien. Ahora lo sacamos. Y esta vez hay que sacarlo más o menos. ¿Me picáis los mosquitos o no? No, de momento no. Ya me han picado, pero ahora mismo parece que no. Bueno, entonces, veis, aquí lo que es una especie de canales. ¿Vale? Y sobre eso va el centro. Entonces ahora sacamos el sillín. Si quiere, pues suele tener un poco de presión. Ya está. Hemos sacado el sillín, ¿vale? Bueno, mi sillín es este. Vale. Pues sobre esto, va, lo rieles aquí un muellecito, para que esto siempre se mantenga. ¿Ves? El modelo SP08. Ahí se ve. ¿Vale? Y bueno, con esto conseguís regular vuestro asiento para adelante y para atrás, como en todas las tijas. Y luego tiene la regulación de la inclinación del sillín, ¿vale? Sería esta. La inclinación del sillín así, ¿vale? Que hay que darle un pequeño grado, depende, eso va a gustos. ¿Qué se regularía con esta? Es una llave 5, pone de 14 a 15 newtons, no pasar de ahí, ¿vale? Y se regula con este tornillo. ¿Vale? Entonces, con esto, que está súper duro, porque esto queda súper bloqueado, ya está. ¿Vale? Porque tiene que ser así, para que no se... ¿Vale? Con esto, variaríais este ángulo. ¿Vale? Variaríais el ángulo en el que podéis coger el sillín. ¿Vale? Respecto, digamos, a la línea horizontal del horizonte, ¿vale? Podéis regularlo, ¿vale? Y ya está. Ahora, esto lleva un guardapolvos, a ver si lo puedo sacar, que se vea cerca. Lleva un guardapolvos, una junta de goma, ¿no se va a apreciar? Yo creo que sí, una junta de goma, para que... Esto es bastante duro, pero yo ya puedo comprimirlo con mucha fuerza. Esto tiene que ir súper duro, pero al final tienes que comprimirlo con el culo, con el peso del cuerpo, ¿ves? Pero, ¿ves? Entra un poquito. Entonces, aquí hay un guardapolvos, a ver si lo conseguimos sacar a mano. El otro día lo saqué, pero no sé si lo habré apretado demasiado. Ahora. Vale, no lo voy a sacar entero, porque luego cuesta meter, tiene como unos plásticos. ¿Vale? Tiene como unas piezas de guía de plástico, y ahí es donde se engrasa, ¿ves? Entonces se desmonta, lo podéis desmontar, hay como una pieza de plástico que hace de guía, y una aquí y otra un poco más arriba, ahí le metéis un poquito de grasa, y eso luego lo volvéis a tapar, y entonces os queda la junta esta perfecta de goma, para que no entre mierda, esté limpio, y queda la mini grasita, no sé si se aprecia ahí, que hay... A ver, aquí, mini grasita, ahí se ve de... Ya digo, trae una poca, yo le puse un poquito más. Y ya está, no lo saco entero, porque luego con la compresión cuesta... Bueno, yo de hecho ya me está costando. Con la compresión luego cuesta roscarlo. Cuesta... Ya está, ya lo he pillado. Vale, bueno, pues aquí... Aquí queda toda la historia. Vamos a poner esto... Ay, se me ha dado la vuelta... Ah, no, es solo... Digo, se me ha dado la vuelta a la grabación, no. No se me ha dado la vuelta a la grabación entera, vale. Digo, se va a ver a través, era yo. Bueno, pues ya está, ahí queda la tija, muy recomendable, está en unos 30 euros, más o menos. Yo digo, a mí ni me va ni me viene que compréis tijas o no, ¿eh? Me da lo mismo. Pero, ya digo, está tanto en Amazon como en varias páginas españolas, donde queráis, donde os interese, pues mirad lo que está alrededor de 30. Entre 30, entre 28 y pico he visto lo más barato, y 34. Depende también modelo. Y ya digo, esto es una XLC y parece que está bastante bien hecha. O sea, esta marca hace también tijas telescópicas para descenso, es decir, que no es una marca que solo hace esta, ¿vale? O sea, hace también las hidráulicas para descenso, o sea, que en principio es una marca buena, ¿vale? Y ya está, no hay más que decir. Espero que os haya gustado la explicación. Y ya está, la he probado con unos 200 kilómetros, ya lleva unos 200 kilómetros, que eso es importante, porque diría, ah, bueno, la has puesto, ¿cómo va? Unos 200 kilómetros lleva, y bien, el comportamiento es muy bueno, no hace juego, ni hace nada, ni suena, ni hace chi, ni chirría, ni nada, pero ya digo, sobre todo, siempre la voy a tener engrasadita aquí dentro para que el recorrido sea bueno, no raye, ¿sabes? Que siempre sea perfecto. Y ya está, ah, peso, 515 gramos en 31,6 de grosor. Si coges una de 27, porque vuestro canal de aquí de la bici es más estrecho, os ahorraréis algo de peso. Esta, yo digo, pesa 515 gramos, pesa en báscula, o sea, reales, ¿vale? Marca 450, pero 450 seguramente es la de 27 de estrechez, ¿vale? Como está más ancha, pues pesa más. 515 gramos, ¿vale? Una de descenso está entre 600 y 700, depende, ¿no? Pero entre 600 y 700 gramos suelen pesar las de descenso, las telescópicas que hacen más recorrido, ¿no? Ya sabéis las de bajar el sillín abajo mientras haces enduro o bajadas. Y ya digo, esto, 515 gramos, bueno, razonablemente, yo la que yo tenía aquí puesta en la bici, era una de aluminio 2014. 2014 es la categoría del aluminio, es el tipo de aluminio, no es que sea la fecha. Y pesaba 248 gramos, entonces si hemos puesto 515, le hemos subido, pues mira, 275 gramos el peso a la bicicleta. Cada uno ha de valorar, 275 gramos más pesa la bici con esto que sin esto. Pero bueno, si valoras que uno tiene una bici rígida que no es doble, bueno, pues por 275 gramos y un precio barato, pues tienes al menos más comodidad. No voy a decir más estabilidad, pues estabilidad va a ser la misma que la rígida, con esto que sin esto. Pero, bueno, mientras vas sentado, o sea, va a ser un pelín más estable, pero bueno, al final tienes una pequeña comodidad extra, siendo la bici rígida, y luego otra ventaja que permite es que no tienes que compensar con la rueda de atrás más blanda, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? Que tienes que estar con la rueda de atrás, con una presión un poco inferior, para que amortive un poco y no vayas pegándote el espaldarazo, ¿sabes? Contra todos los baches. Entonces lo bueno que tiene es que puedes subir un poquito la presión, no mucha, porque perderíamos agarre, pero sí que puedes subir una o dos décimas de bar la presión al llevar esto. ¿Por qué? Pues porque como esto ya amortigua, pues no dependes de que tiene que ir blanda la rueda de atrás para que no te comas todos los baches, ¿sabes? Duros. Y ya está. Había alguna cosa más que iba a decir. Eso permite robar un poco más rápido, entonces en subida va a ser igual, pero sí que en llano o en bajada va a ser un poco más rápido con esto y una presión superior, ¿entiendes? O sea, si tú le pones 1,5 bar en vez de 1,3, le metes 1,5 a la rueda, vas a robar más suave y es verdad que la bici va a besar 275 grados más, pero también vas a robar más suave, menos en subida, es decir, en subida te va a penalizar porque es peso directo. Pero en bajada y llano vas a mejorar porque la bici va a robar mejor porque va a más alta de presión. Y otra cosa a tener en cuenta, ah, bueno, sensaciones, la sensación no te absorbe pedaleo, la gente que piensa que te contamina el pedaleo, no contamina el pedaleo para nada, por lo menos a la presión que yo la llevo regulada, a mí no me contamina para nada el pedaleo, para nada, ¿eh? No es que te contamina el pedaleo, nada, absolutamente, una doble sí que te contamina el pedaleo, según cómo, pero esto no, es muy poquito lo que baja y entonces, yo digo, pensar que está 0,7 o 0,8 o 0,6, cuando yo estoy subido, bajada, hundida, pensar eso, medio centímetro, un poco más hundida, mientras yo estoy subido y cuando yo pillo un bache, me baja un centímetro, centímetro y algo, es decir, es justo absorber el golpe, nada más, entonces, claro, cuando tú veas un bache que te baja un centímetro, no contamina para nada el pedaleo, ¿vale? Y ya está, ya digo, no notas que flotes así, ni notas nada raro, la sensación es perfecta, es como llevar una bici doble con una amortiguación súper dura, es como llevarla doble, súper cargada, la presión del amortiguador trasero, súper cargado, la sensación es esa, ¿vale? Y otra cosa iba a decir, ¿qué más? Ya no me acuerdo lo que iba a decir, bueno, eso, que no contamina nada, o sea, que la sensación es buenísima, ah, vale, sí, diferencias de peso, por ejemplo, en este caso, coges una rígida, le metes esto, 275 gramos más de peso, depende de vuestra tija, como sea, si es de carbono, pues en realidad le están metiendo a lo mejor 350 más, pero si vuestra tija es normal, de aluminio, más bueno, más malo, le están subiendo 200, 300 gramos máximo a la bici, y, por ejemplo, si os cambiáis a una bici doble, en el caso del carbono, si todo es de carbono, con amortiguador bueno y todo, pensar que mínimo va a pesar un kilo y medio, una bici doble de carbono, por mucho que quieran marketing y tal, decir, va a pesar un kilo y medio más, porque el amortiguador son 300, 300, 300 y algo, lo que es el propio amortiguador en sí, más luego, el cuadro que te va a pesar cerca de un kilo más, y luego tienes los mandos remotos para bloquear el amortiguador y tal, es un kilo y medio, ya digo, un kilo y medio, en el mejor de los casos, prácticamente, un kilo 300, en bicis super pros, en una bici de un nivel bajo, de aluminio, una bici doble, te va a pesar dos kilos y medio, tres kilos, por lo menos, dos kilos y medio, tres kilos, más que una rígida, pensar que tenéis la sensación de una doble, sensación, no estabilidad, pero sensación de una doble cuando pillan los baches, una doble dura, solo subiendo el peso a 275 gramos, no subiendo los tres kilos ni dos kilos, entonces es muy buena opción, ¿vale? Hasta luego, y exacto, y luego sigues teniendo una bici de rally, que es lo que yo tengo, una bici de rally, una bici de velocidad, ahí está, venga, hasta luego, espero que os haya gustado, adiós. 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 Adiós.